Música Es la parte que más me gusta a mi del programa ¿Y sabe por qué? Porque ustedes, sobre todo los que están en Venezuela no tienen programas de televisión ni de radio donde ustedes puedan llamar y decir lo que piensan entre otras cosas porque las emisoras de radio que abren los teléfonos se arriesgan a que si ustedes dicen algo inconveniente que al gobierno no les gusta van y les cierran la emisora O como decía ayer Luisa Torrealba las emisoras de radio, la mayoría pues se han ido más hacia el segmento entretenimiento ponen música, tú sabes, para no mojarse los zapatos Cuando nosotros estábamos en Venezuela y hacíamos por CNV 102.3 con el ciudadano Leopoldo Castillo hacíamos magazine CNV no digo nos mojamos los zapatos nos encharcábamos hasta las rodillas porque el compromiso es con ustedes eso le costó que nos cerraran la emisora esa y otras más pero va a volver la democracia a Venezuela ponga los teléfonos ahí para que la gente los vea si usted está aquí en Estados Unidos el 305, deben quitarme los espejuelos 507-4756 desde Venezuela a costo de una llamada local 0212-335-7876 si está en Panamá nos ve por cable onda 507-838-7674 y vamos a ver si le agregamos a esto la semana que viene un teléfono local en Colombia porque nos están viendo en Colombia a través de la cadena CB24 que transmite su programación y este programa a través de la cable operadora Movistar en toda Colombia así que vamos a comenzar a recibir las llamadas de ustedes y venme buscando por favor María Fernanda lo que estábamos hablando con el embajador en nuestra cuenta Instagram de BTV Miami aparece una señora grabando qué es lo que están haciendo con nuestra sede diplomática en Lima pero entre tanto la primera llamada del día de hoy buenos días buenos días Carlos ¿cómo te va? te habla Ronald de Oliveira desde Tennessee ¿desde dónde llama? Tennessee desde Tennessee hola ¿cómo está Ronald? bienvenido cuéntanos encantado de saludarte Carlos igual pase adelante diga encantado muchísimo contactarte con ustedes primero darte las gracias por tu programa a ti a Leopoldo Castillo a Carlangola por todo el esfuerzo que están haciendo para mantener informada nuestra comunidad venezolana muchas gracias es nuestro compromiso aquí en Tennessee hay una gran población venezolana la cual siempre nos hemos reunido en la sede de Plaza Mariachi que es un centro comercial muy famoso aquí y siempre estamos atentos a todo lo que es el movimiento de Guaidó en este momento para poder seguir respaldando al igual que tú pienso que en este momento todos debemos seguir movilizándonos seguir activos en la calle y todos siguiendo en una sola dirección que yo creo que es la primera vez que la democracia venezolana tiene unida en una sola persona toda la fuerza en este caso Guaidó hay un liderazgo importante te voy a pedir un favor ya que tú tienes ese contacto con ese grupo importante de venezolanos y se reúnen ahí en Plaza Mariachi como dices tú riégalo que bajen nuestra aplicación que se mantengan informados con nosotros porque nosotros tenemos un compromiso con los venezolanos del mundo amigo no, no es así Carlos inclusive yo siempre me pongo muchas veces en Instagram Live justamente apoyando lo que es el Venezolano TV y otras cuentas oficiales para justamente no caer en lo que caemos todos los venezolanos está regando retuiteando cosas que no son de cuentas oficiales para no hacer sí, nuestra cuenta oficial es nuestra cuenta oficial es arroba EVTV Miami gracias por comunicarte y vamos a seguir en contacto porque es importante que estemos que hagamos esa televisión la hagamos junta así ustedes y nosotros hacemos televisión y nos informamos incluso la información que ustedes tengan la comparten por cierto a los amigos que tenían en Venezuela y que nos están viendo en Venezuela que tenían cosas pendientes con la embajada de Estados Unidos en Caracas la embajada de Estados Unidos en Bogotá va a estar atendiendo los casos o algunos casos de Caracas entren a la página en internet y chequen que ahí está toda la información tenemos otra llamada recibimos una nueva llamada a través de la línea telefónica ustedes tienen allí los números ya la están conectando para que ustedes puedan conversar puedan participar y hacer el programa ya lo tenemos aló buenos días aló buenos días de dónde llamas buenos días aquí llaman Washington desde Washington la capital de la nación adelante amigo le escuchamos pero primero que nada un millón de gracias Carlos ese es el gran apoyo que tú haces a la nación y después invitar a la gente aquí el día en vía que venga a marchar a las diez y media en frente a la Casa Blanca en contra de lo que están aquí diciendo que en Venezuela hay problema es que hay un grupo que está diciendo pero es un grupo pagado por el régimen que están diciendo que en Venezuela no hay ningún tipo de problema aquí la comunidad se organizó para venir a decirle que eso es mentira y aquí organizado bien vamos a respaldarlo vamos a estar pendientes de esa marcha quiero decirle a mi hijo que está allá en Washington hijo váyase para la marcha vaya a respaldar a nuestro país con nuestros venezolanos en Washington así que muchísimas gracias por tu llamada y por la información es que hay un grupo sigan llamando sigan llamando hay un grupo pagado por el régimen pagado por el régimen que va a diferentes capitales o donde hay reuniones o donde hay audiencias del Congreso a decir que en Venezuela no está pasando nada y que saca tus manos de Venezuela el mundo entero sabe lo que está pasando en nuestro país tenemos nueva llamada adelante si buenos días Carlos buenos días de donde llama como está es Vladimir Márquez de aquí de Orlando desde Orlando señor Márquez bienvenido le escucho si bueno para agradecerle todo lo que hemos hecho en la diáspora hermano eso ha sido importante dejar en claro donde trabajemos con el pueblo más americano lo que estamos viviendo y la desgracia que se está viviendo en Venezuela la diáspora ha hecho un gran trabajo y bueno ustedes también en los medios de verdad agradecido agradecido de ustedes por estar en sintonía por participar en el programa y lo que tú dices es verdad nosotros los venezolanos que vivimos afuera tenemos que ser muy activos en denunciar lo que está pasando en el país en informar a nuestros familiares que están dentro que a veces dicen oye ustedes saben más allá afuera que nosotros aquí adentro que está pasando entonces le decimos fulano dijo tal cosa el régimen está haciendo tal cosa están diciendo que van a hacer tal o cual acción es importante que los que estamos afuera apoyemos a nuestros hermanos a nuestras familias allá en Venezuela la nueva llamada aló buenos días bájale el volumen a la computadora al dispositivo por el cual nos esté viendo aló buenos días se le cayó la llamada si quieres mientras conectas la otra llamada vamos a verlo de Perú si lo tienes a tiro si lo tienes a tiro vamos a verlo y seguimos recibiendo las llamadas de todos ustedes a través de la línea telefónica lo tienes adelante ruede audio audio acá en Lima vemos la embajada abierta tenemos un camión de mudanza acá donde han estado subiendo sillas computadores y otros enseres de la embajada de Venezuela hay una situación irregular definitivamente acá en la embajada de Venezuela en la sesión Lima aquí estamos a las afueras de nuestra embajada de todos los venezolanos y quisiéramos saber cuál es la situación irregular que está sucediendo en estos momentos en la embajada donde vemos cómo han sacado sillas y otras cosas y bueno está la presencia policial acá pero nosotros no sabemos en realidad qué está pasando en la embajada de Venezuela hay un movimiento como a mí primero el hecho de que ella informe ya no satisface pero qué maravilla que la gente sienta que esa embajada le pertenece y que si hay una cosa irregular hay que denunciarla es decir ese sentido de pertenencia del venezolano en el extranjero el venezolano fuera de Venezuela ve espérate un momentico hay una cosa en Venezuela hay un gobierno interino y un gobierno usurpador y estos están sacando unos muebles yo voy a grabar esto y lo voy a denunciar y así tenemos que ser los venezolanos tenemos nueva llamada aló buenos días buenos días Carlos buenos días ¿de dónde llama? de México desde México gracias por comunicarte adelante mire no este anoche mi esposa estaba viendo su noticia y le llegó una noticia en Instagram donde una reportera estaba acompañando a la delegación de la ONU en una de las cárceles donde tienen a los presos políticos y hubo tuvieron los presos que alzar la voz para que le pudieran atender sus casos entonces me preocupa que no vayan a ver se vayan a llevar la verdad sobre lo que está sucediendo en Venezuela es una preocupación legítima te agradezco la llamada un gran abrazo a los venezolanos en México es una preocupación legítima pero como decíamos hace minutos cuando conversábamos con el embajador Alcalay querido amigo esta es una comisión técnica esta no es una comisión política esta es una comisión que incluso está ahí desde antes de la llegada de la señora Michelle Bachelet como alta comisionada antes estaba el señor Joséín como lo explicaba el embajador Alcalay y ellos están bien claros en cuál es el procedimiento que les han aplicado para ver las cárceles para hablar con los presos políticos para hablar con los familiares de los presos políticos así que van a tener un retrato de lo que les permiten ver pero ese retrato de lo que les permiten ver tienen señales que estoy seguro que les van a permitir a ellos saber si hay algo más allá que no les han mostrado ¿tenemos nueva llamada? ¿tenemos nueva llamada? aló buenos días aló muy buenos días muy buenos días ¿de dónde llamas? te estoy llamando desde Austria desde Austria bendito sea Dios gracias por comunicarse amiga ¿cómo te llamas? Marlin yo acabo de escribir por el chat yo te vi yo te vi desde Austria te pregunté que si por allá estaba el señor Chacón en la embajada ah bueno ya tú sabes escondido que no se deja ver de nadie y bueno cada vez que hacemos protestas no hace más nada que mandar sus lacayos para sabotear las protestas pero bueno aquí los venezolanos ese es uno de los principales responsables del caos eléctrico Yesi Chacón sí señor sí señora sí estamos todos enterados y gracias a ustedes por su sintonía por mantenernos informados aquí en Austria realmente estamos informados las noticias nacionales pues habla mucho de Venezuela de la situación pero si no fuera por ustedes por la por toda esa comunicación de internet no supiéramos nada de verdad que muchas gracias y pues muchísimas gracias a ustedes y rieguen la voz entre todos los venezolanos del mundo que yo sé que hacen grupos de Facebook grupos de WhatsApp llegan y dicen mira aquí tenemos GBTV nos conectamos desde tal hora la programación etcétera porque nosotros repetimos tenemos un compromiso con ustedes y todos los días nos levantamos a cumplirlo así que gracias por tu llamada desde Austria un gran abrazo sigan llamando hago una muy breve pausa y enseguida estoy de vuelta con todos ustedes aquí en la mañana más informativa de la televisión y y y Gracias por ver el video.